No, no, original danza el king, ya danza el king Y si te sobra, bitchy, adiós mi life Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo del lanzal Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo del lanzal Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo del lanzal Todo comenzó por Cartagena Pasamos la hoja ira y por el cabo de la verdad Yo la hice niña sabiendo que era ena Me muevo loco al ver cuando me baila esa morena Cuando me está conquistando me sigue bailando Y comienza a sudar Y yo me estoy concentrando a seguirle bailando El salarial por detrás Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo del lanzal Cuando me está conquistando me sigue bailando Y comienza a sudar Y yo me estoy concentrando a seguirle bailando El salarial por detrás Es que mi guía es morena Yo quiero verte bailar toda la noche entera nena Me enloquece en tu cadera Cuando escucha que el ritmo del lanzal suena Es que mi guía es morena Yo quiero verte bailar toda la noche entera nena Me enloquece en tus cadera Cuando escucha que el ritmo del lanzal suena Ya you got the style right, make the island boy crazy Me will give you everything, me will give you wet and drink Me just tell you say me, baby, so Ya you got the style right, make the island boy crazy Me will give you everything, me will give you wet and drink Me just tell you say me, baby, so No tiene igual, así es mi gal Baila suavecito, lento y nos comenzamos a pegar No tiene igual, no tiene igual, así es mi gal, así es mi gal Baila suavecito, lento y nos comenzamos a pegar No tiene, no tiene, no tiene igual, esa es mi nena, mi nena la ideal La morena choco, la que que me pone mal, la que se enloquece cuando le pone danzar Sos pone, hacha ni, ya, hacha ni, ya, me pone mal, me pone mal captions, haja ni, ya, hacha ni, ya, me pone mal, me pone So bone A me non care ef yo black, me non care ef yo white Cuz wi ni ya guen today, ah, să mi tell our sad da you hafi ride by my bike, ah, that you got the side way Make the island way crazy Me will give you everything Me will give you wedding ring Me let's tell you say me bebe So, so I ain't bad boy Me no say you love it Tu me dices que te gusta y no quieres que pare Ya si es mi girl That's why me want him Me no blood clack here Hey, who attack him? That's the way me say I decide vibes Me let's tell you your soul black I out of man, just love chat Blood gang, here that, hey No tiene igual Así es mi girl Baila suavecito lento y nos comenzamos a pegar No tiene igual, no tiene igual Así es mi girl, así es mi girl Baila suavecito lento y nos comenzamos a pegar Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo de lanzar Y esta noche quiero verte bailar Que cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Que caiga la noche al ritmo de lanzar Y esta noche quiero verte bailar Y esta noche quiero verte bailar Cuando estés conmigo empieces a sudar Ritmo de tu cintura espectacular Chau Ya 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 no ha dado de big time again Yo, su al black Yo, adroni like me Ya no ha said this girl them like we Mi team da pro where you said Me tell them Ya no ha said that this and Andre San Bogotá In a one connection, no? Yeah Yeah